Música Buenos días Ecomundo, ojalá 4RD El pasado viernes Wall Street cerró en verde de nuevo Y el Dow Jones de industriales, su principal indicador, se incrementó un 0,11% El Standard & Poor's 500, un 0,19% El índice compuesto de Nasdaq, un 0,41% Y escalonó 4 días de subidas durante la semana pasada En el que se logró la mejor semana del año En el día de hoy Wall Street no tiene actividades por la celebración festiva del 4 de julio Los inversores celebraron el pasado viernes el índice de compra del sector manufacturero El cual se incrementó en junio hasta su nivel más alto desde febrero del 2015 Lo que no dejó en segundo plano un dato mediocre en el gasto en construcción Que se redujo en mayo un 0,8% Es decir, que un dato equilibró el otro dato El petróleo de Texas, por su parte, se incrementó un 1,37% Hasta 48,99 dólares Y el petróleo del Brent se incrementó 1,36% Hasta 50,36 dólares Por su parte, el oro se incrementó hasta 1,343,80 dólares Y la rentabilidad de la deuda pública de los bonos del Tesoro a 10 años Se redujo al 1,445% Y el dólar perdió terreno frente al euro Que se cambiaba a 1,1128 dólares Habíamos comentado cómo los mercados Se iban a recuperar en un momento dado Tras el Brexit Sobre todo por el tamaño de la economía británica Y aunque va a tener repercusiones Hasta este final de año y los próximos dos años Ya de acuerdo a los indicadores Que han dado el Banco de Inglaterra El Banco Central Europeo Y otros organismos internacionales De entrada las bolsas se recuperaron Como habíamos estado planteando Sin embargo, los aspectos económicos centrales De lento crecimiento Bajísima inflación y alto nivel de desempleo Se mantienen Y vamos a pasar un pantallazo Sobre las tendencias del primer semestre del año Que hemos venido siguiendo en Ecomundo Si nosotros vemos esta retrospectiva Desde finales, mediados 2015 Hasta el momento actual Es evidente la débil recuperación Y el futuro lleno de riesgos Que se presentan ante la economía global Sobre todo después de esta situación De la salida del Reino Unido De la Unión Europea En sus perspectivas económicas globales Publicadas en junio El Banco Mundial Modificó a la baja su perspectiva de crecimiento global A 2,4% con respecto al ritmo Que ellos habían planteado De 2,9% proyectado en enero Su proyección a la baja Se debió al crecimiento Aletargado en las economías avanzadas A los precios de las materias primas Persistentemente bajos Al comercio global débil Y a los deficientes flujos de capital En el primer semestre del 2016 En abril, por su parte El Fondo Monetario Internacional También redujo su pronóstico Del crecimiento global Para el 2016 a 3,2% Bajo el argumento De que la economía mundial Crece a un ritmo más lento Que deja a la economía Más expuesta a riesgos El Fondo Monetario Internacional Pronósticó Que en los cinco años próximos La producción económica global Puede disminuir 4% De su cifra normal Lo que significa Que la nueva mediocridad En que se está volviendo La nueva normalidad De la economía global Bajo estas circunstancias Adversas actuales Los gobiernos De las principales economías Del mundo Están ajustando Las políticas Para asegurar Un estímulo Sostenido Para proteger La recuperación Que está siendo vulnerable Sin embargo Las contras medidas Pasivas Para superar A los ajustes Activos Están resultando Insuficientes El pasado 16 de diciembre Del 2015 La Reserva Federal De Estados Unidos Incrementó Las tasas de interés Por primera vez En casi una década El pasado 16 de diciembre La Reserva Federal Aumentó por primera vez Las tasas de interés De los últimos Diez años Lo que mostraba Un creciente Optimismo En la economía Norteamericana Desde la gran recesión Del 2007 Al 2009 Después de eso Se esperaba Ampliamente Todos los Analistas Y expertos Que la Reserva Federal Incrementaría Las tasas de interés En otras Cuatro ocasiones Sin embargo Eso no sucedió En los seis meses Pasados La expectativa De otra alza En las tasas De interés Ha ido disminuyendo Para lo que resta Del año Sobre todo Después de que El Reino Unido Votara a favor De abandonar La Unión Europea Y esto Ha sido evidente En las últimas Dos reuniones Donde ha estado claro Que la Reserva Federal Y su presidenta Janet Yellen Han planteado Lo que sostienen Peligros De las turbulencias Financieras Que desatan Estos Acontecimientos Globales Sobre la economía Norteamericana Que entienden Pueden ser negativos Por otro lado En Europa Otra importante Economía Enfrentó Importantes desafíos En el primer Semestre Del año Ataques terroristas Los flujos De los refugiados Y el Brexit En marzo El Banco Central Europeo Lanzó Una gama Inesperadamente Amplia De medidas De estímulo Que fueron Desde recortes En las tasas De interés Hasta créditos Baratos Para los bancos Con el fin De estimular La modesta Recuperación Económica En las economías Europeas El mercado Está esperando Aún mayores Estímulos Del Banco Central Europeo Después del Brexit Y es un hecho Bastante claro Y hemos ofrecido Las estadísticas De Eurostack Como ese nivel De crecimiento Aún En la economía Alemana Que es La locomotora De la Unión Europea Está apenas En 1,6% Y una lentísima Inflación A nivel De 1,2% Y los niveles De desempleo Altos Que la última Cifra Cortada El mes Pasado Anda En 8,6% Para la Unión Europea Y en 10,4% Para todo el bloque Comunitario De la Unión Europea Por su parte En Japón La política Económica Ebenomics Ha demostrado Ser poco efectiva A pesar de una Política monetaria Eficial De doble vía En las economías Recién emergentes Como Rusia Y Brasil Las medidas Contra los precios Deprimidos De las materias Primas Y los flujos De capital Flojos En el mercado Global Han sido Débiles E insuficientes Y han tenido Varios trimestres Tres trimestres Por debajo En crecimiento Negativo En recesión Técnica China Y India Parecen ser Los que tienen Mayor hueco Después de la expansión China Después de la expansión De 25 años En que se Desaceleró A mínimos En el 2015 Inició Una Recuperación De su economía En una transición Económica Lo que está intentando Como hemos explicado Ampliamente En Ecomundo Es Hacer una transición Desde la economía Industrial Hasta una economía De servicios Y en este Primer Trimestre Ha tenido Una ampliación Récord Del crédito Para tratar De estimular A la economía Esta medida Junto con La fortaleza Del mercado Inmobiliario Y un repunte De algunas materias Primas Ayudó a estabilizar La economía En marzo Y abril Sin embargo Los datos De mayo Muestran una pérdida De impulso Y los analistas Temen Que si los funcionarios Dejan de aplicar Estas medidas De estímulo Adicional La economía Se desacelere Aún más En la segunda Mitad Del año Comparativamente Nosotros Vemos el caso Por ejemplo De la India Donde se han mantenido Tazas de crecimiento Altas Pero sin la capacidad De arrastrar Al crecimiento De la economía global Como lo hizo China En más del 50% Del crecimiento Entre 2009 Hasta 2015 El gobierno De Navembra Modi Están impulsando Una reforma económica Y anunció Recientemente Amplias acciones Para expandir La inversión extranjera En nueve áreas Como parte De los intentos Para abrir La economía Lo que hemos estado De acuerdo A diferentes Economistas De diferentes Corrientes Y los mismos Organismos Internacionales Que han incluso Sorprendido En sus Declaraciones En cuanto A la necesaria Revisión De las políticas Económicas Que se han estado Planteando Al amparo Del libre comercio Y del liberalismo De manera Que lo que se está Previendo Es una tendencia A que este Bajo crecimiento Este lento Crecimiento Se convierta En una especie De estancamiento Secular Donde el bajo Crecimiento Con la bajita Inflación Y con un alto Nivel de desempleo Sean una tendencia Estructural Esto obliga Necesariamente A los gobiernos A los estados A plantearse Medidas De impacto Que permitan Combinar Las políticas De relajamiento En términos Monetarios Y crediticios Con unas políticas Activas En el marco De las políticas Fiscales En aquellos países Donde exista El hueco Suficiente Para implantar Estas políticas Y poder Incrementar Las inversiones No solo En infraestructuras Grandes Sino En infraestructuras Medianas Y pequeñas Para estimular El empleo Y al mismo Tiempo Poder Introducir Medidas Importantes En el campo De la educación Sobre todo En las áreas De punta Donde se está Desplazando El mercado De trabajo Estas medidas Tienen que Necesariamente Tomar En consideración Que es Fundamental Que se pueda Redistribuir Los ingresos Y las mejoras Salariales Para incrementar El empleo Y que ese empleo Tenga Realmente La suficiente Capacidad Para reproducir La fuerza De trabajo De manera Que pueda Tener Niveles De satisfacción Realmente Satisfactorios Porque Lo que hemos Estado viendo Es que Esa clase Obrera Más Vieja Es la que Ha estado Reticente Es la que Ha estado Realmente Descontenta Frente A las políticas Económicas Que han Estado vigentes En los últimos 25 años Porque Los resultados Del crecimiento No se han Esparcido Hacia el conjunto De la economía Y ese es el punto Medular Hacia el cual Los gobiernos Y el estado General Tiene que intervenir Para mejorar Las condiciones De vida De la población Pero será Hasta mañana Cuando volveremos En Ecomundo Ojalá 4RD No le cambie Cita cultural Un saludo Un saludo No le cambie ¡Gracias!